La política internacional, muy escuetamente, no tenemos demasiado tiempo, pero es cierto que el PNG ha acusado al gobierno de mantener una actitud sumisa ante Estados Unidos con el envío de armas al conflicto. Néstor, cuéntanos más. Y un placer, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el tablero. Pues nada, de hecho hoy con otras fuerzas políticas sobre la mezcla republicana, Bill Bokup, vamos a tener, solicitamos y vamos a tener la comparecencia de la ministra de Defensa, la solicitamos porque entendemos que una decisión como enviar tanques Leopard a Ucrania, con lo que esto puede implicar, con el riesgo que puede tener de una escalada de conflicto a una confrontación directa de los países de la OTAN con Rusia, incluso a que pueda escalar a un conflicto de carácter nuclear, no puede ser una decisión que adopte el gobierno español sin que previamente haya un debate e incluso debería haber una votación en el Congreso de los Diputados. Creemos que es una decisión muy importante, que como digo, encierra riesgos y por lo tanto que debería ser debatida y votada. Pero en todo caso la posición del Venegas fue clara en el primer momento, contraria a esa escalada delicista, favorable a buscar la paz de forma activa por la vía de la objeción para lograr parar la guerra cuanto antes y una paz justa y duradera y evidentemente contraria a que el Estado español se implicase con el envío de armas y en este caso con el envío de tanques de Leopard o que cediese efectivamente a lo que Estados Unidos llevaba mucho tiempo buscando y de hecho utilizó la guerra de Ucrania como pretexto para conseguirlo, que es que los países europeos, en el caso del Estado español, pues uno de los primeros a cediesen a aumentar su gasto militar de forma exponencial porque al final va a estar muy por encima incluso de lo anunciado, de ese 2% del PIB anunciado por el gobierno. Es una decisión que va a beneficiar fundamentalmente el complejo militar industrial norteamericano porque es quien va a vender la mayoría de las armas que, como vemos en los presupuestos de 2023, en esa programación plurianual de 2023-2029, bueno, pues son compras que tienen nombres y apellidos y ahí están las grandes empresas norteamericanas de fabricación de armas que son las que van a hacer negocio. Sí, efectivamente, el BNR desde el primer momento defendió que los esfuerzos de los países europeos debían estar centrados en parar la guerra cuanto antes y eso se logra por la vía del diálogo y de la negociación. Bueno, la Unión Europea escogió alinearse con los Estados Unidos que a través de la OTAN impuso todo lo contrario, ¿no? En vez de buscar la paz, lo que impuso es una escalada belicista que favorece sus intereses. Estados Unidos pasó a vender el gas, los combustibles a un precio mucho más elevado colocando en una posición muy difícil a la Unión Europea. Esto no lo decimos solo nosotros, lo dijo, por ejemplo, el ministro de Finanza francés, Bruno Lenner, que acusó a Estados Unidos de buscar la dependencia económica de Europa o antes incluso el ministro de Economía alemán. Pero donde se va a beneficiar es fundamentalmente en su complejo militar-industrial, en la venta de armamento, grandes fabricantes como Lockheed Martin, que son los que van a suministrar armas a los países europeos, incluido el Estado español. Nosotros creemos que la dinámica que hay que crear es justamente la contraria, no alimentar esa escalada belicista, sino favorecer los escenarios de paz a través del diálogo y de la negociación. Claro que hoy es evidente que no a todo el mundo le interesa. Hoy ya sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos ordenó abortar un posible acuerdo de paz que al parecer estaba relativamente cerca en las conversaciones que se desarrollaron en las primeras semanas, a las primeras semanas del inicio de la guerra en Bielorrusia y después que continuaron en Turquía. Sabemos también, hoy, esa información es suficientemente contrastada de la participación o de la autoría de Estados Unidos en la destrucción del gasoducto Nord Stream. Tenemos, por lo tanto, muchas evidencias de que hay a quien no le interesa acabar con esta guerra porque efectivamente hay intereses geoestratégicos detrás. Y si abrimos el foco, pues vemos cómo, por una parte, lo que está en juego es el intento de Estados Unidos de mantener ese mundo unipolar, hegemonizado por ellos, los que se estableció tras la acción de la URSS o que pasemos a, efectivamente, a consolidar un mundo multipolar, ¿no? Y se ve también, por ejemplo, pues en la decisión de la OTAN, en su cumbre de Madrid, de señalar, no solo a Rusia, sino también a China, como, en su concepto estratégico, como el enemigo a abatir, aún cuando en este momento, pues se reconoce que, digamos, la amenaza china es una amenaza fundamentalmente, amenaza para ellos, es fundamentalmente una amenaza de carácter económico, tecnológico, está cuestionando, digamos, esa hegemonía económica y tecnológica y, por lo tanto, también, pues ven amenazada su hegemonía política de los Estados Unidos, ¿no? Nosotros creemos que, desde una posición de defensa de la soberanía de los pueblos y que, fundamentalmente, antiimperialista, hay que rechazar esas pretensiones de utilizar la guerra a favor de los intereses del imperialismo y del hegemonismo norteamericano. Néstor Rego, diputado del Venegá, muchas gracias por acompañarnos hoy.